Música Nos acercamos hasta acá porque nos queríamos encontrar con Rodrigo Gómez, Lobey, Pechu, Lobey, nosotros estamos ahora acá con él porque queremos conocer un poco de su música, de su arte, de aquello que viene haciendo, estábamos escuchando algo de material muy relacionado con Jon Bon Jovi, por ejemplo, y ustedes lo escuchan y ven esto y lo ven a Bon Jovi y dicen, bueno, está acá en Argentina, ¿cómo es la historia? Bueno, estamos con Pechu y para esto, para llegar a este lugar, nosotros tuvimos que buscar a alguien que nos indique, que nos recomiende un músico o lenta para una entrevista de este tipo y por eso fuimos a hablar con Sandra Catarossi, con Sandy Catarossi, que fue la que nos recomendó, mirá, anda a verlo al Pechu, un capo total, nosotros nos acercamos hasta acá, vinimos a verlo y a comprobar que estamos delante de un capo total de la música. Pechu, muy buenas, gracias por recibirnos en tu casa y gracias por todo esto. Dale, no, gracias a vos por darme la oportunidad también aparte. Bueno, contame, ¿naciste en Resistencia? ¿Sos del Chaco? Estuve a punto, según relatos de mi vieja, estuve a punto de nacer en Corrientes, pero sí, nací en Resistencia. ¿Qué pasó? ¿No llegaron a la muerte? Parece, sí, te maquinarás todas las historias que pueden haber detrás. Soy de Resistencia, sí, sí, sí. Bien, contame esto, bueno, toda tu vida viviste acá en este bar, en la zona donde estamos ahora. Sí, me junté y viví un tiempo, tengo un hijo de ocho años, me junté y viví un tiempo, después volví acá, pero es un lugar que mi casa, la cual me siento en casa siempre, sí, viví acá siempre, desde chico, por ejemplo, tuve mucho trato con todo lo que sea el mundo de la música. Mis padres no son ejecutantes, ni mi mamá, sí, de piano, pero ya no se acuerda, tiene tanto estudio en su cabeza que ya salió lo del piano, pero heredé un lindo piano. Un hermoso recuerdo de la canción. Sí, y bueno, desde chico siempre me gustó la música, cantar más que nada, golpazo tras golpazo para poder llegar a donde estoy ahora, ¿no? Pero canté en un coro desde muy chiquito, pensaba que tenía un problema porque tenía la voz muy aguda. Entonces me metían a cantar con las niñas, las chicas y pensaba que era un problema, pero después me di cuenta, o sea, después me di cuenta que fue algo muy bueno porque ahora destacó por la voz aguda, me di cuenta que... De alguna manera terminó siendo un don más que un problema. Claro, bueno, ahora es lo que por ahí me elogia y no destacan mucho, que es algo de lo que estoy muy orgulloso. Siempre quise cantar, cantar y o actuar, hice teatro también mucho tiempo, pero después quise empezar a componer mis canciones. No quería depender de los músicos siempre. Entonces aprendí a tocar mi primer instrumento, el piano. Después de componer con el piano... El piano por tu vieja, digamos. Claro, pero no me podía enseñar porque ya no tenía los recuerdos. Entonces, bueno, me tuve que poner a aprender solo en teoría. Después de componer algunas canciones, dije, bueno, ya quiero componer, no sé, algún riff de rock, algo por el estilo y... Bueno, tengo que aprender a tocar la guitarra. Lo cual era muy difícil porque soy zurdo y al principio... Ay, no hay guitarras para zurdo. En realidad hay, viste, pero no tenía guitarra... Así que... Lo que hacía era... Me prestaban una guitarra para practicar, algunos de mis amigos músicos, y practicaba, pero tuve que aprender como diestro. Cosa que hizo... O sea, en realidad me costó el doble de lo que le podés costar a alguien común, en teoría. O sea, lo uso siempre de ejemplo para todos los que quieren aprender a tocar algún instrumento. Si... A vos te gusta, te tenés que esforzar para todo lo... Cualquier disciplina que quieras aprender. Y... Si yo lo pude hacer teniendo una limitación en teoría, lo podés hacer cualquiera. Entonces, bueno, lo uso como por ahí para motivación para los que quieren aprender. ¿Arrancaste solo con todo lo que es la música a partir de ese instrumento, de todo lo que pudiste aprender de este, de este, por ahí, de este... De este esfuerzo que tuviste que hacer un poquito extraordinario? Sí. Digo... ¿Arrancaste solo con todo? ¿Te sumaste a alguna banda despacito? ¿Te juntaste con alguien? ¿Hiciste algo? ¿Cómo fuiste avanzando en el tiempo una vez que fuiste aprendiendo a moverte? Bueno, siempre me gustó cantar. Y mis amigos o allegados lo sabían. Entonces, cuando había alguna banda, qué sé yo... Porque antes, bueno, no era tan común el tema de... De las redes ahora. Entonces era del boca y boca. Y... Bueno, había alguna banda... Tenía una banda... Algunos amigos que tocaban la guitarra o... Se juntaron un par de músicos vivitos, adolescentes, ¿viste? Y... Sabían que cantaba. Y me dijeron, bueno, querés cantar una banda de punk rock. No tenía ni idea del punk rock. Pero no tenía ni idea del punk rock. Tenía idea de la ópera, tenía idea... Pues en el coro cantaba ópera, canciones populares... Eh... En la adolescencia me empezó a gustar mucho la música tropical también. O sea, todo un menjunje tenía en la cabeza. Y bueno, después me empecé a incursionar leyendo, aprendiendo, escuchando. Y bueno, en poco tiempo ya era un experto en la materia. Y ya me dejó de llenar. Ya me parecía algo tan sencillo que me dejó de llenar. Eh... Empezaba a buscar otras cosas. Me metí en el blues. Bueno, estaba tocando el piano, así que me metí en una banda de blues. Eh... Aprendí a tocar la armónica ahí también porque... Hacía falta un armoniquista. Y dije, bueno, me voy a comprar las armónicas. Me compré las armónicas. Y... Empecé a practicar, a practicar, a practicar solamente. Lo bueno es que cuando vos ya sabés un instrumento, otro instrumento es mucho más fácil. Eh... Ya te sabés las escalas, sabés lo que puede quedar afinado, lo que puede quedar desafinado. La armónica es todo un desafío, de igual manera. Aprendí a tocar la armónica. Listo. Genial. Y... Y fui agregando instrumentos a mi currículum. Que también es algo bueno y algo malo porque ninguno lo... lo... lo aprendes al... al límite. Absolutamente amateur. Es... Así. Así. ¿De oído o fuiste a estudiar en algún momento algo relacionado con la música? Bueno, fui a estudiar un par de cosas. Eh... A ver, porque en realidad estudiar es desde escuchar música. O sea, escuchar música con conciencia, desmenuzando una canción, ya es estudiarla. Eh... Pero sí, contestando a la pregunta, estudié académicamente, fui a la escuela de música a aprender a leer y escribir música. Pero después ya no me gustaba cómo enseñaban. O por lo menos, conmigo. Yo creo que... porque aparte enseño también. Creo que soy un muy buen profesor, pero un muy mal alumno. Claro. Porque... Porque ya sos profesor, dejaste de ser alumno, digamos. O sea, vas a ser alumno tuyo, pero no aceptarías de alguna manera que otro profesor venga y te dé vuelta un poco la cabeza. Yo no me aceptaría a mí mismo como alumno. Ni como alumno. No, por una cuestión de que... ¿Por qué digo que soy muy mal alumno? Soy un alumno rebelde. Claro, porque cuestiono todo. O sea, y eso lo hago para todas las cosas de la vida. Rodri, ¿vamos a escuchar música de la tuya, te parece? Dale, por favor. Compartimos un poco algo de lo tuyo. Bueno, vamos a escuchar música de Rodri. Pausa y estamos de vuelta. ¡Vamos a escuchar música de Rodri. 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 ¡Suscríbete! 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 Un aniversario más de la Policía del Chaco 68 aniversario de nuestra institución El día de la fecha vamos a entregar lo que son 100 camionetas y 100 motos Esto lo que aumenta es lo que se llama el esquema de seguridad y prevención con lo que venimos trabajando Esto viene a sumar recursos con el claro objetivo de brindar una mayor y mejor seguridad preventiva para todos los chaqueños y chaqueñas Bueno, Rodri, pasa tu vida, tu trayectoria Bueno, ¿qué edad tenés? Ahora tengo 29 años Parezco de 50 pero tengo 29 años Con 29 años, digo, extremadamente joven y con una historia importante, rica historia en cuanto a la música lo que sabés, lo que nos contaste, que estaba bueno Te fuiste a los 80, a los 90, empezaste a trabajar todo lo que es Bon Jovi te metiste con los Gans o por lo menos la remera tuya me dice Gansu Rosy me traslada a los 80 y a los 90, que es increíble Sí, son mis épocas preferidas para la música Mucha influencia, realmente adquirí mucha influencia tanto en el canto para tocar, para componer Le debo mucho a esa música, siendo que ni la viví, o sea yo nací en el 92 pero como suena, creo que fueron las dos mejores décadas para el rock y la verdad que fui muy influenciado por ejemplo tengo una banda que hace, se podría decir tributo, Gans and Roses soy el cantante y el tecladista, se llama Black Roses solemos tocar mucho por acá y estoy muy, pero muy influenciado, así que para todo, hasta para componer me gusta todo lo de la época de los 80 y lo de los 90 y bueno, Bon Jovi es uno de ellos porque son voces muy difíciles de hacer, son tonos muy difíciles realmente tenés que tener un manejo de los agudos y del aire muy importante para poder hacer esas canciones entonces yo lo veo como un desafío, viste y por eso elegí, que está medio difícil, viste lo probé, canté un par de veces sí, bueno, anda, practiqué, practiqué, practiqué y bueno hasta que el resultado fue que salga una canción limpia de hecho ahora, ahora de seguir grabando porque tengo la suerte después de ir comprando cosita por cosita tengo la suerte de poder grabar lo que quiero acá en mi propia casa ahora por ejemplo voy a seguir grabando algunos temas de los 80 o algunas canciones mías también estoy terminando, ah, estoy terminando el disco de una de mi banda propia se llama Rito Nocturno, en la que escribo las canciones que también es una banda de hard rock ochentero tiene muchas influencias en los 80 bandas como Motley Crue, bandas como Guns N' Roses, Van Halen ¿Cómo llegaste hasta el punto de tener toda esta amplitud de posibilidades para avanzar desde lo laboral también con la música? Bueno, primero sí o sí con esfuerzo porque sin esfuerzo no... Y sos un tipo destinado para los desafíos creo que todo el tiempo te querés desafiar un poco más Salió esto, mañana tenemos que hacer esto dos veces Por lo menos con el canto ahora por ejemplo estoy probando algo de ópera Pavarotti por ejemplo, una de las voces más privilegiadas del mundo y de los tiempos Vamos a ver si sale ¿Llegas en su tenor? Sí, llego porque soy tenor igual que él Todo tiene que ver con el esfuerzo y con no quedarse en el sentido de que sale algo nuevo, algo distinto bueno, vamos a probar por ahí no le das no le ves futuro, algo pero probalo mete tu impronta ejemplos me voy conociendo acá con este músico acá con este que capaz que no nos llevamos bien capaz que la música que me propone hacer no me, no sé, no me llena tanto bueno, voy a probar una temporada, un tiempo, unos recitales y bueno, y de eso van saliendo cosas de hecho gracias a aceptar, probar, ese tipo de cosas no quedarme en una sola cosa terminé también tocando en Cosquín, por ejemplo un podcast en Cosquín sí, que es algo que por ahí todo músico o sea, es como el techo por ahí de todos los músicos no no es Cosquín Rock no es Cosquín Folclore que es aún más legendario, por así decirlo pero hay que llegar hay que llegar y o sea, ahí es el escenario más prestigioso del país y pisarlo, viste ¿a qué edad te pasó esto? esto me pasó no, hace un par de años fue hace creo que hace tres años solo, con banda con banda pasó, sí falleció allá falleció acá el hombre al que voy a hablar el negro Bulacios que vivió acá vivía porque estaba en la fuerza aérea vivía en la Antártida en la Antártida Argentina en la base maravilla la cuestión es que él iba a participar lo convocaron en Cosquín para participar el padre de uno de mis músicos de la banda Tributo Guns N' Roses era muy amigo de él tocó con él bueno, le pidió que arme una banda y dijo bueno, estos chicos son buenos o sea, él nos escuchaba sabía que no voy a mandar la parte que somos una muy buena banda y con muy buenos músicos que no vamos a fallar tuvimos que prácticamente recomponer los temas de él y bueno, ahí lo hicimos ensayamos un par de veces y a él lo convocan porque él estaba en la parte de la Antártida Argentina nosotros fuimos a representar a Tierra del Fuego y estaba en la Antártida Argentina que forma parte hasta donde sea Tierra del Fuego la cuestión es que chaqueños yendo a representar a Tierra del Fuego algo re loco pero pasó es lo mismo que llegaron a representar a los pingüinos sí, o sea las otras puntas del país bueno, viste pero bueno fuimos tenemos una esquimala que representas una experiencia increíble la verdad porque estuve ahí también a la par con una orquesta también que tocaba con una orquesta entera bailarines de danzas interpretativas o sea era algo tremendo además estábamos tocando por ejemplo en la misma noche mismo día que estuvo Abel Pintos y cuando fuimos nosotros a probar sonido estaban probando sonido los músicos de Abel Pintos no soy muy fanático de su música sí de su voz y de su trayectoria bueno, aparte de sus músicos entonces pude ver cuando estaban probando sonido pude ver me sentía como un nene en una confitería porque estaba en un escenario con tanto equipamiento con tanto que quería preguntarle a todo el mundo para qué sirve esta cosita con tanta ansia de aprender que me sentía eufórico y bueno una vez que porque tiene un escenario giratorio una vez que se giró el escenario para poder para poder empezar a tocar o sea muy pocas veces me pasó y eso me ayudó el teatro pero muy pocas veces me pasó que me sentía nervioso y asustado me sentía como que tenía que salir a pelear contra una horda de guerreros tremenda y que la guerra estaba perdida había que dar buen resultado sí pero cuando comenzaron los primeros acordes ya dije para si yo ya sé lo que estoy haciendo me preparé para esto y algún día me gustaría volver pero no acompañando el proyecto de otro sino con los propios proyectos que de hecho para eso trabajo con mis propios proyectos también bien vamos a compartir más música tuya si Rodrigo está con nosotros entonces acá en este programa en este producto que hacemos para ustedes y seguimos escuchando la muy buena música que tenemos para compartir hoy en este programa de día de pausa y estamos de vuelta soy de la orilla brava del agua turbia en la correnta que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la sierra Honduras y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandone y en los espineles déjanos tus soles no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más en morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir tiempo cuando ắm y no c 梅 y tu no angry desde 14 años empezamos a ser La pavimentación de este estaba absolutamente derruido Como ustedes saben, no había iluminación, estaba todo abandonado Tuvimos a hacer un gran parque para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores puedan disfrutarlo Bueno, Rodri, volvimos Tema importante en toda esta historia tiene que ver también con la familia Imagino que te banca la familia full con todo lo que empezaste De algo de lo que nunca me voy a poder quejar Me quejo de todo, pero de algo de lo que nunca me voy a poder quejar es eso Porque, preguntarle a cualquier familiar de un músico Es difícil ser familiar de un músico Si no tiene éxito, que porque no genera un mazo Si tiene éxito, que porque nunca está Si algo de lo que nunca me puedo quejar es que siempre tuve mucho apoyo, mucha ayuda Más allá de que no vengo de familia de músicos Que es algo que por ahí yo veo algunos amigos No, sí, porque toca mi tío, mi papá Todo, 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 todo Y que le facilitaron todo el camino Los contactos, los instrumentos, el equipamiento, todo, todo Ay, que envidia, después digo, no, la verdad que no, no, me envidia, no Porque no me puedo quejar realmente Rodri, imagino papá y mamá cuando empezaste a tocar los instrumentos en la pieza de tu casa A las 12 de la noche tratando de dormir y vos chingui chingui Si, hasta le traía la banda en saltar acá Ah, le traía la banda, ah, chocho los viejos Si, ellos nos mechaban, los que mechaban por ahí son los vecinos Ah, los vecinos también Mamá y papá no importa el tono que sacara Uy, mirá que bien que toca el nele Es muy gracioso porque por ahí la llevaban a algún que otro recital mío de rock encima Bien pesado Ah, bien genial La llevaban a mi abuela Y mi abuela vio un par de videos, vio un par de cosas Así que decía Que se ve que se acercaba al oído de ella y decía No se le entiende nada lo que dice Y después cuando la llevaron a un recital Con sonido, todo lo que da, todo buen sonido, que esto, que lo otro Ahora sí se le entiende lo que le dice Claro, porque antes ensayaba con dos parlantes de mini componente Un micrófono de karaoke Y miro para atrás ahora y me da tanta nostalgia Porque ahora teniendo buen sonido Micrófono de altísima gama Equipamiento muy bueno Que costó, costó, pero se pudo Miro para atrás y me da nostalgia, viste Y sí, siempre hubo apoyo, viste Desde que había dos personas Hasta que pude formar un grupo de seguidores Para cosas propias o para los de mis bandas Por ejemplo, o sea, fueron hasta vernos a mi banda Mis viejos, ¿no? Cuando ganamos con Rito Nocturno, el Tarahui Rock Que bueno, que es algo que apuntan todas las bandas también de acá De la zona Y es también un ambiente por ahí un poquito distinto A lo que están acostumbrados, viste Pero hasta eso, viste Y por ahí da orgullo Y da muchas fortalezas El apoyo Y por último, me gustaría que le dejes algún mensaje a los pibes de ahora Te hablo de los pibes, te hablo de todas las edades de los pibes Nosotros ahí vemos pibes de 50 Y otros pibes de 20, otros pibes de 15 A los pibes de ahora, ¿qué mensaje le podés dar? Que nunca dejen de forzarse Que aprendan de todo, hasta de las cosas malas Hasta cuando los engañan, los traicionan Bueno, cuando algo sale mal Pero que nunca dejen de forzarse Y que va a parecer un estereotipo de película romántica Lo que voy a decir Pero los oyentes cumplen Hay que meterles granito de arena por granito de arena Simplemente eso No tirarlos Y si algo te sale mal, aprende por qué te salió mal Simplemente eso Expectativas y lo que se viene ahora Porque con la pandemia imaginamos que el golpe fue bajo Sí, sí, sí De salir a tocar casi todos los fines de semana Me puse a experimentar por otros rubros Empecé a aprender más de grabación, de edición, de audio Un poco de video ahora también De hecho, trabajo un poco más de eso ahora Y... O sea, forma parte de mi trabajo como productor musical Rodri, de vuelta Muchas gracias por esto No, por favor, gracias a vos, Javi Bien, señoras, nos vamos Lo dejamos a Rodri, un abrazo grande para todos Que tengan una excelente semana Muy buena jornada para todos Que Dios los bendiga Será hasta la próxima Chao ¡Gracias! Solo viví soy asustada A la lanza internacional Pero a la parte potenciada Y con ganas de nober Cuando hay muchos problemas Beso negro y calza La cero, la lisa y sucia, mucho amor le sobrará Mientras siempre rezañe Yo ya lo sé, yo ya lo sé Mientras no te duela mujer Yo ya lo sé, yo ya lo sé Eso que no verás Aunque se embarren artilla Amor le sobrará Guau, 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 guau Seguro de amor Guau, 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 guau Seguro de amor No es un sed que se usa Ya no quiero ver tu piel A tuya pena y a sucia La cero, la lisa y sucia, mucho amor le sobrará Mientras siempre rezañe Yo ya lo sé, yo ya lo sé Lo hace bien, nunca que pegas Yo ya lo sé, yo ya lo sé Eso que no verás Mientras entre la cabeza El cuerpo entrará Guau, 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 guau Círculo de amor Guau, 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 guau Círculo de amor Guau, 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 guau Círculo de amor